Bienvenidas y bienvenidos a la quinta unidad del curso masivo abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. Enseñar y evaluar en el marco del aprendizaje basado en proyectos no son dos actividades distintas. La primera, enseñar, consiste en crear la situación de aprendizaje en la cual transcurre el proyecto. Y la segunda, evaluar, es obtener datos de esa situación para tomar decisiones respecto al aprendizaje y las posibles dificultades o problemas que hayan podido surgir. Así pues, evaluar es una actividad fundamental para que la situación de aprendizaje sea exitosa. Sin la evaluación no podemos saber cuáles han sido los resultados y tampoco podemos poner remedio si ha habido problemas o ofrecer nuestra ayuda a quien más lo necesite. Por ello, en esta unidad dedicaremos nuestra atención a la evaluación en el contexto del aprendizaje basado en proyectos. Alguien podría extrañarse por el hecho de que dediquemos un módulo a la evaluación. ¿Acaso los docentes no sabemos evaluar cuando esta es una de nuestras actividades más habituales? Obviamente no es nuestra intención afirmar que no sabemos evaluar. Más bien al contrario, el sentido de esta unidad es afinar nuestras estrategias de evaluación para hacerlas aún más eficaces y más justas. Precisamente, la actividad que te proponemos en esta unidad es realizar un pequeño proyecto de investigación. Te proponemos que diseñes un sencillo cuestionario para conocer cómo se evalúa en tu centro o en un centro que conozcas. Esta tarea de investigación nos permite saber qué prácticas debemos perfeccionar o cambiar para poder evaluar en el marco del aprendizaje basado en proyectos. Con esta actividad de investigación y los siguientes vídeos y tareas, esperamos que al final de esta unidad seas capaz de analizar tu propia práctica evaluadora y de valorar e integrar las estrategias y herramientas de evaluación más adecuadas para tu proyecto. Sin más, te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenido. Comenzamos.